Está una iniciativa el día de hoy que tiene que ver con la posibilidad de que se modifiquen las reglas operativas del Subsemún. La idea es exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que las reglas del Subsemún sean modificadas, sean modificadas en base a criterios más actuales, en base a criterios de oportunidad más propios. Hay criterios en la entrega del Subsemún donde se refiere a la entrega de mayores recursos aquellos municipios que sean zonas turísticas o aquellos municipios que tengan cierta población o aquellos municipios que tengan un determinado número de denuncias, pero se toma una estadística del 97 al 2007 y los problemas en el país surgen del 2007 para acá. Entonces tenemos que actualizar las bases de datos, tenemos que actualizar las reglas para que los municipios se vean mayormente beneficiados.